Buenas tardes, mi nombre es Fátima Romero, estoy acá en las instalaciones de la Academia Argentina de Arte y Oficios para darles un pequeño taller teórico práctico de el correcto de maquillado de la piel. En este abordaje que les preparé, por un lado está el correcto de maquillado en el gabinete y por el otro el de maquillado de la clienta en su domicilio. Dentro del de maquillado la función que cumplen es específicamente quitar lo que es literalmente el maquillaje, pero además este de maquillado cumple la función de quitar la tierra si la persona estuvo expuesta al medio ambiente, la nicotina si la persona fuma o alguien ha fumado se pega en detritus de la nicotina, si la persona cocinó o trabaja en la cocina va a tener detritus de grasa. Entonces el de maquillado cumple muchas funciones aparte de quitar el maquillaje porque a mí me ha pasado a personas que dicen no, yo no me demaquillo porque como yo no me maquillo no me pongo maquillaje y no. El demaquillado debe hacerse sí o sí dos veces al día, a la mañana cuando me levanto y a la noche aunque yo no me haya maquillado. Esa es una conducta que tenemos que implementar en nuestras clientas porque es lo que me va a evitar los comedones desde el comedón que se satura a una pápula, una pústula y de ahí hay un paso a tener un acné. Entonces es muy importante incorporar este tipo de limpiezas de demaquillado dos veces al día, a la mañana y a la noche aunque la clienta no se maquille, aunque la clienta no haya salido a la calle porque el hecho yo de limpiar mi casa me va a generar partículas de tierra por ejemplo de polvo, el hecho de cocinar me va a generar partículas de grasa. Entonces por más que no haya salido de la casa y no no me haya maquillado, a la noche antes de dormir debo desostruir los poros, sacar el exceso de ácaros que pueda haber acumulado en el día y a la noche, a la mañana cuando me levanto igual porque así como todos nuestros órganos descansan en la noche, mis poros también se relajan, se dilatan y liberan mucho más desechos que capaz en la mi pieza que me hice a la noche. Entonces es muy importante incorporar esto en la clienta. Nosotros en el gabinete vamos a usar, usamos dos productos muy importantes como es un demaquillante de ojos y de labios que en este caso yo les voy a enseñar a preparar el bifase. Bifase ¿por qué? Porque tiene dos fases, una densa y una más liviana. Para usarlo siempre unimos las dos bases y de esa manera lo usamos. Hay muchas maneras de preparar el demaquillante bifase. Yo les voy a enseñar una práctica, una que se hace con productos sustentables, naturales. Estamos en esta era de cuidar el medio ambiente, usar los productos que yo les voy a usar. Son libres de petrolatos, libres de conservantes químicos. Se lo puedo vender perfectamente a mi clienta para el demaquillado. Y este producto lo que nos va a permitir en el gabinete es demaquillar ojos y labios porque me va a ayudar a quitar inclusive todo lo que es a prueba de agua. Y a la clienta se lo puedo dar para demaquillar ojos y labios y también para demaquillar el rostro. Es ideal para un cutis graso porque si bien yo le pongo un poquito de aceite de coco o aceite de almendras, tenemos que hacerle ver a la clienta que por más que tenga el cutis graso, la grasa tiene la capacidad de atraer grasa porque son afines. Entonces no es que la piel me va a quedar engrasada y en ese caso después de la limpieza tenemos el tónico que me va a retirar ese 1% que puede quedar de sensación oleosa. Va a ser el demaquillante de rostro ideal para un cutis seco porque me va a aportar justamente ese 1% de oleosidad que el cutis seco le falta. Dentro de los productos yo ahora voy a preparar un botecito, este es de 50, lo voy a preparar para que veamos la composición química. La función que va a tener este producto va a ser de eliminar, va a eliminar por arrastre, el bifásico elimina por arrastre y por disolución porque como esto le dije, las partículas grasas tienen la capacidad de disolver y arrastrar lo que sea afín, por tanto para el cutis graso me va a venir bien también. Yo lo hago con silicona, por tanto la persona por más que se toque y le parezca que es oleoso, no es oleoso, es silicona. La silicona me va a generar en la piel una suavidad, me va a generar un deslizamiento que va a ser el ideal para el producto que sigue, ya sea una base, ya sea una hidratación, ya sea su maquillaje. Entonces siempre, obvio, lo vamos a preparar y como siempre lo vamos a probar, lo vamos a obsequiar a gente conocida para hacer el testeo de nuestro producto. Y van a ver que usted seleccione, gente con cutis graso, con cutis seco, con cutis mixto, con acné y hagan su, si bien yo ya lo hice, pero está bueno siempre hacer su propia experiencia en la gente conocida, cómo les resulta el producto, ¿sí? Lo que yo voy a usar, vamos a usar un pote, siempre está bueno que los potes sean bien higienizados. Si yo voy a reciclar, porque uno de los objetivos de las clases de química que yo doy, es poder reciclar. A mí este envase era de demaquillante, se me terminó y yo sigo, no lo tiro, sigo preparando mi demaquillante en el pote. Esa es una de las ideas, tratar de reciclar los potes, de no generar demasiados residuos en el gabinete, los potes que me quedan hacer algo decorativo, pero no generar residuos en el gabinete. Este es un pote de 50, que yo para usarlo solamente, yo ya lo limpie bien con agua jabonosa, le voy a colocar un poquito de alcohol, alcohol puro, un poquito nada más, para terminar de prepararlo, para preparar mi producto acá. Lo lavamos bien y siempre cuando ustedes usen tanto este producto que es con bomba, como los que tienen este tipo de bomba, siempre vamos a hacer caminar el alcohol por la bomba, ¿ven? Para que me limpie también la bomba. Estos son lindos porque son prácticos para la casa, ¿sí? Por ahí para la que trabaje a domicilio no, porque esto si se ladea se vuelca, no son... Una vez que lo limpie voy a tirar el resto del alcohol y yo ahí ya lo tengo listo para hacer mi demaquillante. Los productos que vamos a usar siempre es importante que, en este caso el demaquillante y la emulsión que vamos a prender, es que no irrite la piel, que sea para todo tipo de piel, porque no podemos tener un demaquillante para cutis graso, para cutis seco, para cutis mixto, para el acné, por eso estos dos productos que yo les voy a usar son para todo tipo de piel. Lo importante es esto que no irrite y que tenga una buena textura, es como yo les dije, cuando ustedes usen este demaquillante van a ver que la piel queda siliconada, porque no estoy usando toda la fase oleosa con aceites vegetales, sino lo estoy usando con silicona. La silicona CM es la que yo voy a usar, acá está, silicona CM 40, es sustentable, es libre de petrolatos, la mayoría de los productos, por ejemplo los acondicionadores para el cabello, la mayoría de los demaquillantes tienen esta fase u otras de silicona. La CM es la más, la textura más suave, no me deja restos en la piel, es hidrosoluble, por tanto si yo me coloco por ejemplo mi crema hidratante o me coloco mi base de maquillaje, no me va a obstruir los poros. Yo no voy a sentir así como sensación de que me transpira, porque el contacto con otro producto es hidrosoluble, porque si yo me pusiera una fase oleosa por ejemplo y me pongo arriba mi base de maquillaje voy a sentir la grasitud abajo, que normalmente eso que sienten vieron que transpira la nariz o que transpira y tienen que hacer esto, van a ver que con este producto de uso de demaquillado no les va a pasar eso. La silicona CM también la que hace body painting, se usa mucho para el body painting, para hacer un deslizamiento para que los productos que yo coloque no me los absorba la piel. Y este producto también me va a ayudar a este factor de humectación natural de nuestra piel, es muy importante no romper demasiado el pH de la piel, sobre todo en el apoyo domiciliario, porque la persona de este producto lo va a usar todos los días, a la mañana y a la noche. Entonces este producto me va a ayudar a detener la humedad, a no alterar demasiado este factor de humectación natural, me va a ayudar a deslizar. Dentro de los productos que voy a usar, voy a usar como les dije la silicona CM40, lo compran en las químicas, en las droguerías, acá en Córdoba este es de pura química, ven, ahí tiene la marquita de pura química, si no en droguería ALAC, en droguería Sarmiento lo van a conseguir. Y para la parte menos densa voy a usar un agua de rosas, puedo usar un agua de rosas, puedo usar un agua termal, puedo usar un agua de azar, puedo usar un agua destilada si quiero, un agua destilada común, siempre no es que va a perder calidad, pero por ejemplo si yo lo hago con un agua de rosas, ya tiene el aroma del agua de rosas, si lo hago con el agua de azar, ya tiene el aroma del agua de azar, en vez, si yo lo hago con agua destilada, capaz que me va a necesitar colocar un aroma, siempre todo lo que vaya en el rostro tiene que tener un buen aroma, porque la persona lo va a sentir al aroma, es lo único que yo les diría, si lo hago con agua destilada, colocarle un aroma, yo acá por ejemplo traje unos aromas, tengo un aroma puro de perfumería, que es este de droguería Sarmiento, es el aroma, se me fue el nombre, la vida es bella, que es uno de los últimos aromas que han salido a nivel general, y acá tengo uno que es el guan de Kelvin Klein, que son aromas de perfume, pero yo si quiero puedo ponerle aroma de rosas, aroma de lavanda, aromas cítricos, el aroma es a gusto personal. Vamos a preparar entonces, les voy a dar la fórmula, les voy a dar la fórmula de 100 centímetros cúbicos, ustedes siempre preparen 100 centímetros cúbicos, no preparen un litro, porque siempre estos productos, como no tienen conservantes, no tienen ningún producto químico, por ahí está bueno prepararlos siempre en el momento. A mí me gusta agregarle en 100 centímetros cúbicos unas 4 gotas de cloruro de bensalconio, vieron que yo, de que hace curso conmigo, el cloruro de bensalconio lo uso en todos los tratamientos. El cloruro de bensalconio es un bactericida, es un inhibidor de airicida, inhibidor bacterial, virósico, y me ayuda a no generar aire, a que no se me pudra el producto. Si bien cuando nosotros compremos la silicona ya tiene su conservante, cuando compremos el agua de rosas ya tiene su conservante, a mí me gusta agregarle unas 4 gotitas de cloruro de bensalconio, porque yo me aseguro que va a estar en excelentes condiciones de conservación cuando se lo vendo a la clienta. Si tuviese una persona con acné capaz que le agregaría unas 20 gotas. Se acuerden que con el cloruro de bensalconio se hacen las lociones bactericidas para el acné, entonces acá yo ya le estaría dando un demaquillante para todo el rostro y a la vez le estoy ayudando a matar la bacteria del acné. Solamente si tuviese acné, si no con 4 gotitas es suficiente. Para preparar 100 centímetros cúbicos, si todas tienen ahí para anotar, yo les voy dando la composición. Yo acá voy a hacer menos, pero a ustedes les doy la composición de 100. Vamos a necesitar 60 centímetros cúbicos de agua de rosas. Yo acá, estos son 100. Me voy a poner, antes de manipular esto, me olvidaba, siempre cuando ustedes trabajen con productos químicos se van a recoger perfectamente el cabello para trabajar y van a usar guantes descartables. Yo en este caso voy a usar guantes de nitrilo porque los guantes de nitrilo siempre recuerden que son reutilizables. Por tanto, no voy a generar desechos en el gabinete. Pero si quieren, pueden usar los guantes de látex común. Como yo estoy usando guantes de nitrilo que son reutilizables, los voy a igual a sanitizar antes de trabajar. Tengo las manos transpiradas y se me pega. Voy a usar un cloruro de bensalconio y que usamos para sanitizar nuestras manos. El cloruro de bensalconio al 2% me va a permitir a mí colocarlo para sanitizar. Voy a sanitizar mis guantes. Y ahora sí voy a trabajar más tranquila. Dijimos, vamos a colocar en nuestro pote 100 centímetros cúbicos, perdón, 60 centímetros cúbicos de agua de rosas y voy a colocar 30 centímetros cúbicos de la silicona CM. La silicona va a tender a irse arriba. Ustedes acá no lo ven porque los dos son transparentes. Siempre que yo preparo una loción bifase, tengo que ponerle color para poder ver las fases. Porque queda lindo que se vea. Yo en este caso elegí color amarillo. El colorante que van a colocar es un colorante vegetal. Puede ser líquido, puede ser empomada. El colorante que le colocan para las tortas es el ideal. Yo acá voy a colocar una gota. Es solo una gota para que me tiña una de las fases. En realidad me va a teñir la fase hídrica. Ahí vamos a esperar un ratito para que se separen las fases. ¿Ven? Ahí ya se empieza a separar. Y la fase de color me va a quedar abajo. No es sumamente necesario el color, sino que es lindo que se vean las fases. ¿Ven? Ahí ya se empieza a separar. Me queda abajo el agua de rosas teñida. Y arriba me va a quedar la silicona. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien las fases? Bien. Y a esto le voy a agregar 10 centímetros cúbicos de un aceite vegetal. Puede ser aceite de almendras, aceite de jojoba, aceite de rosa mosqueta, aceite de coco. Son productos que me van a suavizar la piel, que me van a aportar sus beneficios, sobre todo cuando es para la higiene diaria. Yo le voy a colocar aceite, este es un aceite de rosa mosqueta. Acá tengo aceite de coco, ¿sí? Iría bien también. En este caso yo no le voy a colocar aroma, porque ya tiene el agua de rosas. Le vamos a colocar 10 centímetros cúbicos de un aceite vegetal. Por ahí van a ver, si a ustedes les gusta investigar, que hay bifases que se hacen todas con el aceite vegetal. Son 60 de agua de rosas o agua... ¿Cómo se dice? Agua de rosas, agua de azar y 40 del aceite vegetal. Pero queda muy pesado. Sería por ahí ideal para un cuti seco lo podría hacer así, pero si no... Ahí ya tengo mi aceite bifase. ¿Sí? Que siempre va a estar con esa textura separado, separada la silicona del agua de rosas. Y yo para usarlo, siempre lo voy a unir para que me tome el color. El color me ayuda primero para separar las fases y después para yo ver que esté bien parejo el color. ¿Sí? Si quisiera le puedo poner aroma. Si lo hacen con agua de rosas, agua de azar no es necesario, va a quedar muy invasivo. Pero si lo hago con agua destilada, sí está bueno agregarle aroma. ¿Sí? Un aroma, como les digo, de perfume, como este. Yo tengo este que les digo, la vida es bella. Tengo el guán de Kevin Clay. Sí es... Puedo agregarle un aroma natural, por ejemplo, acá tengo de naranja. Y el color que ustedes le pongan, por ahí si yo le pongo, por ejemplo, aroma de naranja y le pongo un colorante naranja. Si le pongo aroma de lavanda, un colorcito, por ejemplo, un violeta. Siempre que vaya acompañado para que, digamos, nuestros sentidos sea coherente. Le pongo aroma de manzana, aroma de frutilla. Yo tengo varios. Ven, tengo este que es de menta. Tengo de uva. Queda muy rico el de uva. Le queda así como el olor al chicle de uva. Tengo este que es de chocolate. También lo uso mucho. El que yo estoy usando tiene de chocolate. ¿Sí? El aroma que ustedes quieran le puedo colocar. Y si no quieren colocarle aroma, no va a tener un aroma desagradable como otros productos donde tengo que tapar la base. El agua destilada y la silicona no tienen absolutamente ningún aroma. Este les va a generar un producto que no irrita. Lo pueden usar en todo tipo de piel. Van a ver la textura hermosa que queda sobre la piel porque queda siliconada, no queda acetada. Hagan su experiencia con personas de cutis grasos y van a ver que van a amar este desmaquillante. Lo podemos usar. La persona, por ejemplo, le puede indicar que lo use para sacarse todo lo que es desmaquillado de ojos y de labios. Y después con otro algodón para hacer el desmaquillado de todo el rostro. No necesita que se enjuague porque justamente le estoy poniendo un aceite de almendro, un aceite de rosa mosqueta para que la persona no tenga que enjuagarse. Porque si yo le doy muchos pasos a la clienta, por ahí no lo va a hacer en la casa. Entonces es solamente un algodón para los ojos, después un algodón para el rostro y no tengo que enjuagarlo ni nada. Si la persona es de cutis graso, puede con un algodón con loción astringente retirarse si se siente molestia. Ustedes digan que se vaya a dormir así y que van a ver que cuando se levanten tiene la piel divina porque no genera restos oleosos, no genera brillo. La textura que genera es de hidratación, no de oleosidad. ¿Hay alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat. Así ya paso al otro tema. Creo que básicamente... ¿No hay preguntas? ¿Cómo se piden los aromas? Esencias para cosmética. Los que ustedes usan como aceites esenciales. Los únicos que no pueden usar serían los aceites que son para el hornito. Pero todos los aceites que usan, todos los aromas que usan para preparar productos de cosmética les van a servir. Aromas esenciales. ¿Qué cantidad de aroma? Yo en 100 centímetros cúbicos colocamos 60 de agua, agua termal, agua destilada, agua desbosa, agua de azar, 30 de silicona y 10 centímetros cúbicos de aceite vegetal. ¿Qué tal? Aceite de almendra, aceite de jojoba, aceite de jojoba, aceite de mojita, aceite de coco. Hasta inclusive puedo colocarle aceite de oliva. Si ustedes tienen un aceite de oliva que no tenga un aroma tan fuerte, puedo colocarle los 10 centímetros cúbicos de aceite de oliva o de un aceite de girasol neutro. Porque lo que va a hacer es aportar, siempre recuerden que lo que nosotros hacemos es aportar un 1% de aceite. No me queda la piel aceitada. Para una piel seca va a venir ideal. Una duda, ¿tiñe la piel? Porque el colorante vegetal suele te dañer las manos. No, acá es una gota. ¿Sí? Yo ahora voy a usar un poquito. Es una gota. A veces cuando ustedes... ¿Ves? Lo estoy usando. ¿Sí? No... No tiña. A ver, en tus manos tienes más blanca. Yo uso este, la que ha tomado cursos conmigo y que yo uso es este. Y no, no, no tiña. Este tiene una gotita de rojo. Es una gota en 100 centímetros cúbicos. Fíjense que yo acá puse una gota en 50. Este botecito es de 50. Es una gota en 100 centímetros cúbicos, pero no tiña. ¿Sí? Por lo menos que yo tengo, yo tengo estos vegetales, que son de acá de todo droga, de pura química. Y son líquidos. ¿Cuánto dura el producto hecho así? El producto puede durar hasta un año. Siempre cuando yo doy los cursos de química, la que ya hizo cursos de química conmigo, yo les enseño de esta manera. Yo tengo el agua de rosas, que me dice que vence el 10 del 2021. Y tengo la silicona, que me dice que vence el 5 del 2021. O sea, de acá 4 meses. Yo uso estos dos productos. A mi producto le voy a estimar la fecha de que vence primero. La silicona vence primero. Vence ahora en mayo del 2021. Entonces a mi producto le pongo el que vence primero. Por una cuestión de que ustedes tengan un control. Pero si yo preparo 100 centímetros cúbicos, no me va a durar un año. ¿Se entiende? Por eso siempre les digo preparen, preparen de 100 centímetros cúbicos y ustedes controren el vencimiento de los insumos. ¿Sí? Yo usé esto, usé esto y ¿qué más usé? Nada más. Usé el agua de rosas, la silicona, el colorante. Ah, y usé el aceite de rosa mosqueta. Usé estos cuatro productos. Entonces, mientras estos cuatro productos no venzan, el producto que prepare tampoco va a vencer. Una forma también yo de asegurarme una vida útil, sobre todo ahora que hace calor, les dije, es agregar cuatro gotitas de cloruro de benzalconio. Yo ahora le voy a agregar. El cloruro de benzalconio es albicida, inhibe la función bacterial. Una, dos, tres, cuatro. El cloruro de benzalconio es con lo que se desinfectan los quirófanos, los consultorios odontológicos, por tanto, me va a ayudar a que el producto dure más. Pero, así como está, yo lo puedo tener un año. ¿En vez de escloruro se puede usar el aceite de teatrí? Puedo usar el aceite de teatrí hoy. Vendría ideal para un cutis con acné. Vendría ideal el aceite de teatrí hoy para una piel que tenga muchos comedones. Vieron, le hacemos las extracciones de los comedones y le damos este de maquillante para que no me genere de nuevo comedones. Para un acné sería ideal porque el teatrí hoy es un potente bactericida. ¿La silicona se puede reemplazar porque no la consigo? La silicona la puedo reemplazar toda por el aceite vegetal. Algo que, antes que me olvide, a la clienta siempre vendanle un pote de 50. Este es 50. 100 es mucho para la clienta. ¿Sí? Un pote así de 50 me dura tranquilamente un mes si yo lo uso dos veces por día. ¿Es hipoalergénico? Es hipoalergénico. El agua de rosas es descongestiva. Y la silicona no tiene ningún reactivo. Es sustentable, no tiene petrolatos, no tiene ningún conservante. ¿Se puede reemplazar el cloruro por cloroxilenol? No, para hacerle más vida útil le puedo con el cloruro de benzalcoño o teatrioico. Son los dos bactericidas aptos para la piel del rostro. Bien. Creo que no nada más de este producto. Siempre recuerden que es un producto que no irrita, que es para todo tipo de piel, que es una linda textura, para un cutis graso, que me va a aportar, me va a proteger el factor de humectación natural en un cutis seco. Siempre prepárenlo, lo usan ustedes, lo hacen que lo prueben conocidos para que ustedes hagan el testero. ¿Sí? Este producto es el que uso yo, la que toma clase conmigo, es el que uso en todas las limpiezas de cutis, es el que uso en todos los cursos cuando doy presenciales, y es el que les enseñé a preparar también en el curso completo de química. Dijimos que este producto, yo se lo voy a dar, acá ya se volvió a separar, ¿ven? Está hermoso preparado. Me lo voy a llevar para mí. Con este le vamos a dar a la clienta para que se demaquille los ojos y todo el rostro. Pero nosotros en el gabinete, con este solamente vamos a demaquillar ojos y labios. Para demaquillar el rostro, vamos a usar lo que es una emulsión de limpieza. ¿Sí? Esta es la que uso yo. Vamos a tener diferenciado lo que es una emulsión de lo que es una crema. ¿Sí? Una crema. La doy vuelta y no se cae. La emulsión. La doy vuelta y es blanda. ¿Sí? Para hacer la emulsión, vamos a partir de la crema. Hay muchas formas de hacer emulsión de limpieza. Yo les voy a enseñar esta que es un poco más sencilla, considerando que no vamos a ver química básica ni formulaciones, sino simplemente mezclar productos. Por eso no tengan miedo de que el producto se va a vencer o va a hacer mal, porque lo vamos a hacer solamente mezclas de productos. No vamos a preparar una crema base. Yo ya voy a comprar una crema base que ya tiene toda su composición química con un pH equilibrado. Ustedes por ahí, si quieren asegurarse del pH, puedo con una cintita de pH medir el pH. Siempre recuerden que un producto, para que sea afín a la piel, tiene que estar en un pH de 3,5 a 9. ¿Sí? Porque de esa manera no va a irritar, va a trabajar de forma superficial, no va a penetrar, porque esto es lo que tenemos que lograr también en estos dos productos. Que sea eficaz. ¿Sí? Por eso le digo, pruébenlo. Que sea eficaz, que yo con un algodón hago este movimiento, con dos movimientos me quito la máscara de pestañas, me quito el delineador y me quito la sombra. Tiene que ser eficaz, tiene que ser tolerable, no me tiene que excitar la piel. Por eso si tiene una persona con piel sensible, aprovechen de dárselo para que ustedes hagan el testeo. Entonces ya sé que en el gabinete voy a trabajar tranquila con este producto. Tiene que trabajar de forma superficial, porque los productos de maquillantes no tienen que penetrar. Tienen que trabajar de forma superficial. Y tienen que tener un pH entre 3,5 y 9. Tengo entonces acá mi crema, vamos a comprar una crema base. ¿Sí? Siempre por ahí las cremas bases no tienen ningún aroma, pero sí tienen el aroma de la grasa de su composición. Por eso siempre lo que hacemos con crema generalmente tenemos que colocarle algún aroma, sobre todo si es para el rostro. Si es para el cuerpo no es necesario ponerle aroma, pero cuando trabajamos en el rostro sí. Acá voy a preparar 250 centímetros cúbicos de emulsión de limpieza. Tengo 200, para que vayan anotando, 200 de crema base. Le voy a agregar 50 de aguas de rosas o agua destilada. A mí me gusta trabajar con el agua de rosas. Acá le va a faltar un chiquito porque gasté más en el otro. 50 centímetros cúbicos de agua destilada, agua de rosas, puede ser agua termal. Le voy a agregar 25 centímetros cúbicos de aceite. En este caso voy a usar el aceite de coco. Siempre me pasa con este aceite de coco que... Ahí me lo abren por favor. 50 centímetros cúbicos de aceite de coco. Ustedes tengan una jeringa, sobre todo las que tienen el medidor, para medir los 25 centímetros de agua de coco. Yo lo voy a hacer a ojo porque esta botella es muy difícil sacarle con la jeringa porque me... No puedo sacar con la jeringa. Y le vamos a unir. Ven que acá están separados. Está la crema, está el agua y está el aceite. Y ahora lo que tengo que hacer es unirlos. Esto me va a llevar un rato hasta que yo pueda unirlos. Por ahí a veces a mí me gusta algo que me olvidé. Pongo el agua y la crema y lo uno y después coloco el aceite. ¿Por qué? Porque como no tengo espacio para que esto se mezcle, ¿se entiende? Entonces me cuesta llegar al fondo. Ustedes háganlo así. Ven que ahí ya se va uniendo. Si no, ¿saben cómo también es más práctico a mí? Coloco la mitad de la crema, coloco el agua, coloco el aceite, lo mezclo y después le agrego el resto de la crema para que yo tenga espacio en el envase para que se produzca la mezcla. Más que todo por eso. A esto siempre le vamos a tener que colocar aroma porque a veces el aroma que tiene la crema no es muy agradable. Todas las cremas base tienen el mismo aroma que corresponde a la grasa. y una vez que lo tengan este era un envase nuevo pero pueden reciclarlo. Ahí está. ¿Sí? Y esa es la textura de mi crema de limpieza. es una crema de limpieza que la puedo usar para todo tipo de piel. Acá me van a hacer de nuevo así que siempre me hacen la pregunta en los cursos presenciales también me hacen la pregunta y para un cutis graso con tanta crema lo que pasa es que ustedes siempre recuerden que la grasa va a tender a captar los detritos de grasa de la piel porque la grasa es afín a la grasa. Entonces yo siempre les digo en los cursos sacrifico este poquito de grasa que va a quedar en el cutis graso pero yo me aseguro que me va a arrastrar la grasa propia de la piel. Entonces ¿qué hacemos? Sí, le demaquillo con el biface los ojos estamos hablando de un cutis graso ¿no? Le demaquillo los ojos los labios con el biface le demaquillo todo el rostro con mi emulsión de limpieza y después con un algodoncito con loción astringente retiro ese restito que me puede quedar de oleosidad de la crema ¿se entiende? Sacrifico ese poquito de oleosidad pero después lo saco pero yo sé que la piel va a estar perfectamente desmaquillada recuerden que en estos dos pasos no hay ningún tipo de absorción no tiene que haber tiene que trabajar de forma superficial a este producto también le puedo agregar unas 6 8 gotitas de cloruro de benzalconio para garantizar que no se me va a poner feo la leche de limpieza no es un producto para darle a la clienta porque este producto se debe sacar y se debe enjuagar entonces la clienta no lo va a hacer yo a la clienta le doy más práctico este que yo sé que se lo con un algodoncito y no tiene que enjuagarlo inmediatamente después va el tónico siempre recuerden que cuando nosotros sobre todo para domicilio cuando nosotros hacemos un barrido de manto hidrolípico debemos devolverle la leudarmia a la piel devolverle la normalidad devolverle el pH para eso es el tónico ustedes completen el protocolo de limpieza porque después recuerden que va la tonificación y después iría algún producto de acuerdo al biotipo hidratante o humectante o algún si es con acné algún bactericida también con una base humectante en cuanto en el gabinete estaríamos en la primer fase de limpieza nuestra fase de limpieza está compuesta por el de maquillado la limpieza propiamente dicha y la exfoliación son tres pasos de limpieza en este paso solamente hicimos de maquillado ¿si? ¿hay alguna otra pregunta? ¿cuándo vuelves a dar el curso de química? el de química por ahora no tengo fecha si a ustedes les interesa están las clases grabadas son cuatro clases pueden ir comprando de a una o pueden comprar el pack el pack de las cuatro clases por haber participado de esta clase pueden pedir un descuento ¿en cuánto les quedaría? ¿en cuánto les quedaría? les quedaría las cuatro en 1600 estaba 2500 aprovechen haber estado presente hoy para las van a conseguir las cuatro en 1600 en el día de hoy ahí sí vemos un poco más completo lo que es la química en esa clase en la primera clase les enseñé a preparar el gel base de cero con agua y carbopol y con ese gel base les enseñé a preparar alcohol y gel gel descongestivo gel criógeno gel térmico gel para varices en la segunda clase eran todas las opciones que vimos esta opción vimos la opción de maquillante toda líquida vimos la opción descongestiva la opción astringente loción anti-age lociones pédicas la tercera clase era emulsiones y cremas donde vimos la emulsión de limpieza crema de limpieza que es el paso que sigue en la limpieza cremas reductoras cremas anti-age crema para varices crema para diabéticos crema antimicóticas y después en la cuarta vimos máscaras máscaras corporales máscaras faciales en polvo en crema máscaras para los pies me acuerdo todo lo que les me parece que les di cera también cera depilatoria no me acuerdo lo que di en química hay más preguntas ¿se puede usar vaselina en lugar de silicona? se puede usar la vaselina en lugar de la vaselina líquida estamos hablando en lugar de la silicona lo que pasa es que ahí ya estamos hablando de una base de petrolatos estamos hablando de un producto que tiene puede generar alguna reacción de la piel considerando esto de que siempre todo lo que yo preparo trato de que sea sustentable de ver el origen de ver lo que voy a aportar a la piel lo puedo hacer con silicona porque originalmente fueron con silicona líquida con vaselina líquida pero recordá que la silicona está en una base de petrolato que alguna piel sensible me puede generar alguna reacción ¿el aceite de coco se puede reemplazar por otro aceite vegetal? el aceite de coco por cualquier aceite aceite de coco yo usé ahora aceite de rosa mosqueta puede ser anótenlo porque después no se olviden aceite de coco aceite de rosa mosqueta aceite de jojoba aceite de almendra lo puedo hacer con aceite de oliva si el aceite de oliva que ustedes tienen vieron porque hay algunos que son invasivos hay algunos que son suaves si no es muy fuerte el aroma lo puedo hacer con aceite de oliva lo puedo hacer con aceite de girasol de la cocina lo puedo hacer perfectamente porque son 10 centímetros cúbicos que lo que van a hacer aportar es todo lo lo que estoy sacando de la piel ese 1% del aceite lo aporta nuevamente sobre todo para un cutis seco ¿cuántas gotas de aroma se colocan? además repetí luego todo porque varias preguntan los ingredientes les vuelvo a dar los ingredientes de la bifas hace me estaba hablando o de la emulsión supongo que de la emulsión para preparar un cuarto este cotecito es de un cuarto vamos a colocar 100 centímetros perdón 200 centímetros cúbicos de crema base que la compran así crema base no tiene nada no tiene aroma no tiene no tiene nada y le vamos a agregar 50 centímetros cúbicos de agua destilada o agua de rosas y le vamos a agregar 20 centímetros cúbicos entre 20 25 centímetros cúbicos está bien de aceite de rosa mosqueta aceite de almendras yo acá le agregué aceite de coco el aceite de pepitas de uva funciona también muy lindo es justamente cuando yo demaquillo ustedes vieron que siempre cuando nosotros demaquillamos el siguiente paso es el tónico porque justamente yo todo lo que saco de la piel en cuanto a cebo y sudor se lo debo aportar nuevamente con el tónico entonces acá toda la parte lipídica del rostro se lo estoy aportando con el aceite pero van a ver pruébenlo que no queda aceitado si yo acá les voy a mostrar que yo esto sería lo que nosotros haríamos en el rostro y después con un algodón húmedo lo que hacemos es retirar el producto si y que hacemos después secamos secamos o colocamos el tónico y fíjense si ustedes ven no me queda ningún resto oleoso no me queda nada si creo que básicamente son los dos productos base no tengan miedo porque estos productos no ingresan trabajan de forma superficial la persona no le va a picar no le va a arder porque cuando pica o arde es porque el producto ingresa estos productos de maquillado son superficiales las fases por lo que yo se los estoy preparando no ingresan a la piel si aportan aportan solamente la 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 afastar todo lo superficial que está en la piel otro otro secretito que les puedo dar ya que se han portado muy bien puedo hacer esta emulsión de limpieza la puedo hacer exfoliante entonces ya hago el de maquillado y la exfoliación juntos en este caso le voy a agregar a estos 250 centímetros cúbicos 20 gramos de carozo de damasco carozo de damasco carozo de durazno que es el excipiente con el que se con los granulitos que tiene yo acá tengo ya una preparada si que es el el clásico le van a ver el colorcito porque es el clásico color que da el carozo ven no sé si lo alcanzan a ver los carositos los carosos se compran por gramos compran 100 gramos no sé cuánto es el mínimo que se vende creo que 100 gramos y le agregan 20 una para que se le como se dice se disuelva bien el gránulo se se compacte bien siempre recuerden que yo me olvidé acá es dejar un espacio en el envase para que se pueda mezclar una forma muy linda muy práctica es decir yo busco un potecito por ejemplo donde ustedes preparan la máscara pongo un poquito de crema y disuelvo y mezclo bien el carozo de damasco y después lo ingreso porque el carozo de damasco como es arena es como que tiende a ser una cápsula ¿se entiende? o por ahí les va a resultar también más práctico al carozo a ponerlo todo en un pote mezclarlo y después agregarlo al envase porque el carozo de damasco tiene la particular esa que yo lo largo es como que se hace una bola de gránulo y no se mezcla más entonces y si no tengan la precaución por ejemplo en este envase que es de 250 preparen 100 entonces en el otro espacio libre cuando yo lo mueva se va a poder mezclar si yo pusiera carozo acá no se me mezclaría nunca porque no tengo como golpear el producto para que se mezcle siempre tiene que haber un espacio para que cuando yo haga esto el producto se golpee ¿había otra pregunta? la cantidad de gotas del aroma el aroma tanto como el color es una gota ustedes agréguenle una gota lo mezclan bien y lo dejan por ejemplo 24 horas de un día para el otro y recién le sienten el aroma si ustedes ven que lo quieren más fuerte le agregan otra gota pero inicialmente es una gota porque los aromas esenciales son muy potentes muy concentrados yo por ejemplo este que es de este es la vida es bella yo en un cuarto le agrego una gota tampoco debe ser demasiado invasivo el aroma ¿sí? por eso una gota ustedes lo dejan que el aroma concentre en el envase al otro día le sienten se ponen un poquito y le sienten el aroma si ven que les gustaría un poquito con más aroma le agregan una gota más ¿en el curso de química se ve algo para las manchas? en el curso específicamente lo único que vemos ahí son las máscaras de Kaolin que es la máscara blanqueadora pero despigmentantes como ácidos no hay en el curso de química ¿el carozo es para corporal y facial? el carozo cuando ustedes lo agreguen por ejemplo si yo quiero hacer esta emulsión para una limpieza corporal por ejemplo para un tratamiento de estrías en donde usamos emulsión de limpieza va a ser la cantidad de gránulo ¿cómo lo vamos a hacer? lo preparamos en un pote ustedes preparen en un pote yo no tengo un pote acá bueno acá tengo mi frasquito de vela lo preparan en un pote ¿sí? ponen la crema ponen el gránulo lo mezclan lo mezclan lo mezclan y ustedes lo prueban y se van a dar cuenta la agresividad del gránulo si yo lo quiero más potente le voy agregando más gránulo lo mezclo lo mezclo lo mezclo y lo veo porque para facial en un cuarto con 20 gramos está bien pero capaz que para un corporal sea poco gránulo en realidad no cambia el gránulo sino la cantidad de gránulo ¿se entiende? bueno sigo contestando hasta que se corte porque ya se va a cortar la transmisión duda una hora pero sigo contestando mientras se corten les voy a agradecer que me hagan un comentario que les pareció la clase de donde nos estuvieron mirando si ya son alumnas mías si son alumnas nuevas las invito a las clases en vivo de mañana que tengo una limpieza de cutis inicial en donde vamos a ver justamente todo lo básico lo principal para aprender para empezar a trabajar es preparar la piel no tiene sentido que yo tenga un excelente activo un excelente concentrado anti-ace si yo no preparo la piel antes por eso la clase de mañana va a ser específicamente todo lo que es la preparación inicial de la piel y después ¿qué otra clase tenemos mañana? me parece que paleta ultrasonica los invito a que nos sigan por las redes por Facebook o por Instagram que ahí se van a enterar de las siguientes clases todas las semanas estoy dando una clase gratuita tanto de corporal de facial de masoterapia de maquillaje ustedes pueden ponerme ahí que les gustaría que dé la semana que viene ¿hay alguna otra pregunta? si podés repetir las proporciones de la bifase de la bifase para preparar 100 vamos a colocar 60 centímetros cúbicos de agua cuando hablamos de agua agua destilada agua de rosa agua de azar agua termal 30 centímetros cúbicos de silicona CM40 y 10 centímetros cúbicos de un aceite vegetal ¿qué aceite vegetal puede ser? aceite de almendra aceite de jojoa aceite de rosa mosqueta aceite de coco aceite de girasol aceite de oliva cualquier aceite yo en este caso lo preparé a este con aceite de rosa mosqueta preparé mi bifase y a la emulsión la preparé con aceite de coco ¿hay alguna otra pregunta? no bien les agradezco por haber participado de este taller cualquier duda que tengan de esta clase o alguna otra duda que tengan pueden pedir mi número y me mandan un mensajito me mandan un audio y yo les voy sacando las dudas les agradezco que me hagan un comentario de donde nos estuvieron mirando básicamente es mi aporte a que vayan perfeccionando sus tratamientos por ahí lo vemos a la limpieza como el de maquillado como algo muy básico muy rápido muy sin importancia y es muy importante es el primer paso para preparar nuestro campo de trabajo recuerden que el rostro es nuestro campo de trabajo lo primero que tengo que hacer es prepararlo para que todo lo que sigue cumpla su función recuerden que este es el primer paso de maquillado después vendría lo que es la limpieza propiamente dicho con una crema de limpieza y después vendría lo que es la exfoliación sacar manto hidrolipídico y sacar lo que es capa córnea otro producto tengo tiempo se va a cortar solo otro producto que también es muy justo me acorde porque si tuviese que hablar de esto les puedo hablar una hora una hora más otro producto también muy importante para usar en la limpieza que se podría usar después de maquillado es el jabón epidérmico el jabón epidérmico yo ya lo di el tutorial gratuito también hace como dos o tres semanas atrás fíjense si está ahí en instagram el tutorial y si no me lo piden el jabón epidérmico me va a ayudar mucho sobre todo en el cutis graso a romper la estructura del sebo es muy importante romper la estructura del sebo con un producto tensioactivo porque las esponjas con agua no me van a sacar el sebo me van a sacar todo lo que es hidrosoluble pero recuerden que en el rostro tenemos lo liposoluble que es el sebo entonces el jabón epidérmico lo que va a hacer es justamente romperme este triglicérido y los productos que yo siga van a penetrar mucho mejor van a penetrar más profundamente y por tanto todo lo que yo coloque como máscaras o activos voy a ver mejor resultado voy a ver un resultado más duradero en el tiempo porque yo al permeabilizar la piel lo que logramos justamente es que los productos ingresen mejor y la mejor forma de permeabilizar la piel es un correcto de maquillado y la exfoliación que es lo que me va a romper capa córnea ¿si? preguntan ¿cómo acceden a las clases de química? ¿cómo? ¿cómo acceden a las clases de química? los teléfonos que ustedes tienen de la academia ahí pueden pedir el link para la clase de química la de jabón la de jabón epidémico está ahí en el Instagram ¿verdad? está ahí en el Instagram búsquenla que está gratuita la completa piden el link de pago en los teléfonos de la academia les va a llegar los accesos a la clase la que la que le esté interesada siempre recuerden de grabarlas a las clases las graban en el celular o las graban en la computadora para que no la pierdan porque las clases después de 72 horas se borran con el acceso a la clase también van a tener el acceso al certificado de química y cualquier duda que tengan cuando van leyendo viendo la clase o preparando los productos piden también mi número para mandarme las dudas por mensajito siempre por ahí la duda a veces surge cuando van a hacer la mezcla de productos ¿hay alguna otra pregunta? bien les agradezco por haber participado de la clase que me hagan un comentario como les digo que les pareció de donde nos estuvieron mirando y que clase les gustaría que les prepare para la semana que viene así yo ya en estos días me pongo a preparar todo el equipo de la Academia Mad Matter les mandamos un saludo chao mamá Gracias por ver el video.